Con relación al tema de lo que podemos llamar los movimientos sociales en general y la ciudad, bueno, habría que distinguir primero, hablando del caso colombiano y de Bogotá pues en particular aquellos movimientos que ocurren en la ciudad pero que no necesariamente implican reivindicaciones o demandas en torno a la misma ciudad, me explico los movimientos sindicales por ejemplo, son movimientos que generalmente ocurren en las ciudades pero no tienen que ver necesariamente con demandas en torno por ejemplo a servicios públicos, vías, en fin, servicios sociales lo mismo podría uno decir en cierta medida de los movimientos estudiantiles, etc. Entonces son un conjunto de movimientos que ocurren en las ciudades que alteran su transcurrir pero que no necesariamente implican pues todo lo que tendría que ver el otro tipo de movimientos que los podríamos llamar movimientos por la ciudad, que reivindican de alguna forma lo que el sociólogo francés Henry Lefebvre llamaba el derecho a la ciudad, luchar por el derecho a ser parte de la ciudad a ser incluidos en el ámbito urbano estos movimientos a veces llamados cívicos pero pues como el término cívico se ha generalizado tanto ha perdido pues especificidad, se vuelve como una categoría residual o una categoría que poco explica algunos investigadores pues lo designan más bien como movimientos de pobladores urbanos estos movimientos en Colombia podría uno señalar que tienen un antecedente pues relativamente antiguo tal vez algunos protestas que se vieron por allá en el siglo XIX contra comerciantes, contra el costo de vida, etc. se comienzan a manifestar de alguna manera ya en el siglo XX por ejemplo por allá en los años XX se crearon unas ligas de inquilinos la más grande fue en Barranquilla pues un peruano Nicolás Gutarra pues estuvo un poquito como organizando la cosa también se crearon ligas de inquilinos en Bogotá, Medellín y lo que pretendían era pues congelar o mantener unos precios de arrendamiento de la vivienda pues de las pedazos de tierra, de lote o de las casitas o de las piezas pues que alquilaba paralelamente se va desarrollando con el crecimiento de la ciudad, cierta industrialización se va desarrollando pues algunas áreas urbanas, algunos barrios en Bogotá pues la iglesia, en concreto el jesuita José María Campoamor el padre Campoamor desarrolla el barrio Villa Javier, San Javier en ese momento algo así de lo que después el padre García Herrero años, muchos años después va a pensar con el minuto de Dios también tardíamente los liberales organizan como una especie de caja de vivienda popular que da origen a algunos barrios, entre otras el Acevedo Tejada que queda aquí cerquita de la universidad y posteriormente eso se va a convertir en el Instituto de Crédito Territorial que tengo entendido por ejemplo influye en la creación del Quiroga y otros barrios paralelamente como les digo hay algunas demandas de los ciudadanos sobre todo costo de vida, ciertos impuestos o cobros que la ciudad podría haber ejercido en ese momento pero uno podría decir que en términos generales es a partir del fenómeno de la violencia de los años 50 del crecimiento de las ciudades por oleadas migratorias que tienen que ver con la violencia pero también por razones económicas, sociales en ese momento que las ciudades y en concreto Bogotá comienza a haber un problema muy grande de hacinamiento, de escasez de vivienda y ya también problemas de servicios públicos, transporte y servicios sociales un poco más adelante entonces a partir de digamos del Frente Nacional comienza uno a ver realmente una proliferación de movimientos, de protestas ya más en el ámbito urbano pero por aquello que podríamos llamar el derecho a la ciudad y allí va uno viendo que los pobladores hacen parte y una parte digamos sustantiva del crecimiento de la ciudad la ciudad no es solamente la planeación que dan las autoridades que es un aspecto importante tampoco estrictamente es solamente resultado de las decisiones de los empresarios de crear fábricas también los pobladores a su manera van contribuyendo para bien o para mal en el crecimiento de la ciudad allí pues uno podría ver toda una gran expansión de la ciudad por loteo legal e ilegal pues digamos no ilegal, sí, pirata pues en donde o no se cumplen las normas de servicios públicos o ni siquiera hay títulos legales, etc. esa es una parte fundamental de la expansión y la otra minoritaria en Bogotá en ciudades como Cali, Barranquilla y sobre todo Barranca Bermeja la otra modalidad que va a ser la invasión de terrenos, etc. va a ser más fuerte, en Bogotá no mucho pero allí comienza sobre todo a raíz del Policarpa aunque no fue el primer barrio de invasión pero fue el más notorio porque como quedaba ahí cerquita de la Hortúa muy en el centro y fue muy conflictivo pero no solamente eso, barrios hacia el suroriente, El Dorado más al centrooriente, Santa Rosa de Lima por la parte oriental, nororiental, Chapinero hay una serie de terrenos que van siendo tomados por habitantes y se va dando todo un proceso muy lento hacia la legalización aparte de eso, comienzan a presentarse luchas o demandas por ejemplo, por servicios públicos en los años 70 fue muy importante la oposición de una serie de barrios de la zona oriental contra el intento de construir todo un circuito vial que les iba a salir costoso o los iba a expropiar así se sentían los habitantes de la zona oriental que fue la famosa avenida de los cerros eso finalmente terminó en que el gobierno de López echó de para atrás esa política pero allí los habitantes de esas zonas orientales fueron muy importantes y luego vamos viendo ya en los años 70 una proliferación de luchas por, como decía servicios públicos, domiciliarios y servicios sociales, educación, salud incluso seguridad ciudadana finalmente hacia los años 80, 90 se produce como una inflexión en torno a como las demandas de los habitantes de los pobladores de las ciudades y es que sin olvidar esos aspectos llamémoslos más materiales la gente también comienza a demandar mucha más inclusión en los términos de por ejemplo planeación de la ciudad que los dejen participar en las decisiones de la ciudad etcétera y el tema de derechos humanos que tiene que ver mucho también con el desplazamiento que se va viendo sobre todo en los años 90 es un desplazamiento ya de otro tipo es un desplazamiento forzado por causa de la violencia sigue habiendo razones económicas de migración sin duda pero ya encontramos otro tipo de fenómenos en sectores como Ciudad Bolívar como en fin todas las partes suroriental etcétera entonces a grandes rasgos uno podría ver esa trayectoria de lo que podemos llamar los movimientos sociales urbanos o de pobladores urbanos por el derecho a la ciudad ¡Gracias! video